¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! casi ¿qué es lo que pasa? ¿qué es un pick up? ¿qué es? es Luis es Luis es una serie de circulación turística ¿estigas? y alarga ¿qué es esto? ¿sí? ¿sí? ¿ trecidió un poco ¿qué es lo que pasa? ah, esta te la venía muy bien ¿eh? sí no, el tuyo no se lo imparaste ¿eh? va, va, va va, 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 va va, 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 va va, va, va bastardo ¿verdad? ¿verdad? Y ya Y ya Y ya Estáis girando el verde Fala a correr La 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 Gracias por ver el video.